Con el gentil auspicio de Dactilar, arquitectura contemporánea diseñada por y para la gente del sur, presentamos Amigas y amigos, aquí comenzamos una nueva edición de nuestro informativo central, Verde Cerca Noticias y comenzamos contándoles que diversas empresas de la región de Los Lagos fueron premiadas esta mañana por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, CENSE por el esfuerzo para mejorar las capacidades de sus trabajadores En el Hotel Manquehue de Portomont se realizó la entrega de premios Más Empresa, actividad que contó con la participación del Intendente Regional No Falabut y el Director Nacional de CENSE, Pedro Goich El premio tiene por objetivo rescatar la importancia que tienen para los empresarios el poder entregar a sus empleados mejores herramientas que además mejoren los índices productivos La capacitación lo que aporta es que la gente, el capital humano, al capacitarse es más productivo Al ser más productivo el capital humano hace que los otros recursos de la empresa sean más productivos, que a la empresa le vaya mejor, que pueda expandir sus negocios y finalmente esto genera un círculo virtuoso que con un buen diálogo lleva a mejores condiciones laborales que ojo, no solo se expresan solo en salario, también en la relación laboral, en los espacios de trabajo, en varios otros elementos que hay que trabajar Queremos que el resto de las empresas regionales aprendan de este ejemplo y nos ayuden a lograr el objetivo que es mejores capacidades en nuestros hombres y mujeres de trabajo para la región porque eso redunda en mejores remuneraciones y también en mayor estabilidad laboral La realidad y la lógica del lucro hace que las empresas suelen pagar lo menos posible incluso a gente capacitada En este marco, el reconocimiento de los esfuerzos de cada cual junto a los datos de ingreso de cada empresa permite establecer un trato más justo a los trabajadores Es parte de lo que corresponde regular en términos de relación al mercado laboral y eso es parte de lo que queremos hacer a través de la reforma que hoy día está presentada que está avanzando en la discusión en el Congreso, que está recibiendo una serie de observaciones ¿Qué tiene que ver con esto? Con el justo reconocimiento de los esfuerzos de cada uno de los actores con la justa información de cómo le está yendo la empresa, si a lo mejor a la empresa no le está yendo bien y efectivamente eso se sabe, efectivamente también ahí hay un esfuerzo que hacer de ambas partes para que esto se sustente Entonces, efectivamente, aquí es donde uno en el diálogo reconoce las capacidades, las premia y también expresa cuando hay dificultades Cabe recordar que el SENSE entrega una serie de beneficios, tal como subsidios de contratación o para el programa Más Capaz, así como franquicias para que las empresas capaciten a sus trabajadores Y nos vamos ahora hasta la comuna de Yanquihue, donde tras negociaciones y acuerdos se puso fin a la toma de la escuela de Pellines, ocupada por padres y apoderados en demanda de la construcción de un nuevo establecimiento Finalmente y después de días de conflicto con bloqueo de carreteras y toma de escuelas incluidas la normalidad regresa a la localidad de Los Pellines, en la comuna de Yanquihue donde padres y apoderados mantuvieron movilizaciones en demanda de una nueva infraestructura educacional para el sector Tras reunirse con las autoridades del ramo y con compromisos y fechas claras por parte del gobierno la comunidad escolar finalmente optó por el regreso a clases Hemos terminado con un acuerdo respecto de los plazos de construcción de una nueva escuela Sabemos que las necesidades de la comunidad son muchas, que son urgentes y también hay responsabilidades que hay que definir Por ejemplo, tema de gimnasio, la reparación de gimnasio y este patito echado Son obras que no están recepcionadas, por tanto hay que pedir la responsabilidad a la empresa respectiva de la solución o reparación respectiva Eso por un lado Lo segundo es que gracias también a la organización de la comunidad En eso hay que reconocer la organización de la directiva y su presidenta Vamos a tener en conjunto con el municipio y aportando los fondos del Ministerio de Educación en un plazo máximo de dos años, ojalá antes pero nuestro compromiso es que a finales de 2017 estaríamos terminando ahora de una nueva escuela que es tan requerida para nuestra comunidad Junto con desligar responsabilidades en torno a problemáticas de la escuela que correspondía más bien a gestiones municipales Desde el Mineduc se aseguró que a fines del 2017 se terminarían las obras para la reposición del nuevo establecimiento Termina aquí nuestro primer bloque de noticias nos vamos a una breve pausa y ya estamos de regreso Dactilar Arquitectura es diseño y construcción en armonía con el entorno Arquitectura contemporánea creada por y para la gente del sur En cada proyecto una mirada inteligente para conectar tus sueños con nuestras ideas Descubre más en www.dactilar.com Miles de personas hacen compras cada día en panaderías, supermercados, tiendas y otros establecimientos Publi es una bolsa de papel biodegradable que sirve como medio publicitario que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes Es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas Publi es un medio de alto impacto visual Tú eliges el alcance Puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio Queremos aportar al mundo con una opción biodegradable Con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles Esta es la mejor forma de hacer publicidad y hacerle bien a nuestro planeta Publi pone las marcas sobre la mesa Somos el soporte número uno en el mundo en branding de bolsas ecológicas Publi es una marca de Publi Ideas www.publipan.cl Déjate llevar por la tentación del verdadero sabor de la comida francesa a orillas del lago Yanquiwe El Broseliand, auténtica comida francesa te espera en los Carrera 1271 Frutillar Y de vuelta en Puerto Montt les contamos que con el fin de evitar la disparidad de criterios entre distintos servicios públicos y acogiendo propuestas de los usuarios se presentó un nuevo padrón de vehículos y credencial de la discapacidad Con el fin de otorgar mayor seguridad y funcionalidad se presentaron estos nuevos documentos que pueden ser imprimidos en casa tras ser obtenidos vía internet pues cuentan con una firma electrónica avanzada Además se cuenta con folio y código de verificación para comprobar su autenticidad ante la realización de trámites No va a haber ningún distingo entre el que le entregan a uno al momento de adquirir el vehículo y cuando uno lo saca no es verdad por la página Esto también hay que relevar que es muy importante que el registro civil ha tomado en cuenta y en consideración la opinión de las personas Yo creo que eso es muy relevante y en virtud de eso se han establecido estos cambios El motivo del cambio es una petición de los usuarios debido a la distinta forma y color que tenían las credenciales de discapacidad y el padrón vehicular Hubo algunos problemas en algunas instituciones públicas y también en algunas personas que el padrón o el certificado del registro de discapacidad que te envían a la casa era de color amarillo Y el que te dan en la oficina era blanco Entonces algunas instituciones no lo aceptaban En este caso que optamos por los sanos, homologamos, son todos iguales Son todos blancos, de color son portables Usted viene con un... uno puede perpicarlo por el lado y van a querer, en otras palabras, chiquititos poder una vez guardarlo en la billetera, un lugar más cómodo En lo que va del año, el registro civil ha emitido más de 254.000 padrones en todo el país y más de 13.000 credenciales para discapacitados Y nos vamos ahora hasta Puerto Varas y específicamente la localidad costera de Rollizo donde el sindicato de pescadores recibió un importante aporte El alcalde de Puerto Varas, Álvaro Berger, visitó el día domingo el sector de Caleta, Rollizo donde hizo entrega de un importante aporte de la embajada de Ecuador consistente en 500.000 pesos Estos dineros fueron gestionados por el alcalde Berger como una forma de comprometer ayuda internacional para ir de a poco reactivando distintos sectores que se vieron directa e indirectamente afectados por la erupción del volcán Calbuco La directiva del sindicato de pescadores Estrella del Sur de Galeta, Rollizo a través de su presidenta Olaya Mansilla agradeció este importante aporte que les permitirá en lo inmediato solucionar algunos inconvenientes suscitados por el robo de un costoso motor utilizado a diario por ellos Agradecido del alcalde que hoy día nos vino a hacer una entrega valiosa que fueron 500.000 pesos que vino de la embajada de Ecuador, si no me equivoco Así que para nosotros esto es como caído del cielo porque en el fondo nosotros hemos tenido una pérdida del 50% de nuestra productividad de lo que es la captación de semillas entonces para nosotros es bienvenido El alcalde Berger junto con agradecer y destacar el trabajo que realizan en el único sector de la comuna de Puerto Varas que tiene acceso al mar comprometió importante ayuda municipal en lo que será el recargue de caninos mejoras en la iluminación de la caleta y proyectar próximas reuniones con la oficina del turismo y fomento productivo Este producto de la erupción del volcán que dejó justamente problemática en lo que es el estuario de Reloncabí haciendo que los miticultores perdieran parte importante de todos los productos que habían sembrado y que hoy día por medio de la embajada de Ecuador con las gestiones que hicimos justamente con el embajador de allá hemos logrado traer un pequeño aporte que va a significar ir apaleando de alguna forma la recuperación de los productos ayudar en la incorporación de nuevas herramientas y por cierto además llevarnos algunas inquietudes que son importantes para ellos pero sobre todo también las ideas que nos plantean en el caso de poder fortalecer el tema turístico, pesquero y la extracción de moluscos en este sector nos invita obviamente a tener alguna mirada importante en relación a lo que queremos seguir creciendo y seguir avanzando una localidad que comparte entre lo que es el río Petruhue el estuario de Reloncabí y obviamente una salida directamente hacia el mar y eso es la única localidad que tiene la bondad en Puerto Varas de tener una salida al mar así que muy contentos con la reunión de hoy día bastante provechosa los vecinos nos han planteado diferentes problemáticas y la queremos abordar como municipio de Puerto Varas finalmente el alcalde Berger y los pescadores de Rollizo pretenden realizar una importante difusión del sector que la comunidad y los turistas sepan que Puerto Varas tiene acceso al mar y poder conocer su centro de cultivo de cholgas, choritos, jaivas, centollas entre otros productos que permitirá potenciar turísticamente el sector y por ende generar mayores recursos para estos esforzados hombres y mujeres de mar vamos nuevamente a hacer una pequeña pausa y pronto regresamos con más noticias aquí en Verde Cerca Televisión En un mundo en constante movimiento la industria acuícola necesita confiabilidad y respaldo Servicios Lumahue es experiencia y tecnología al servicio de las principales empresas del rubro en el sur de Chile años de trayectoria que entregan la confianza que la salmonicultura necesita para lograr metas y cumplir con los desafíos de un mercado cada vez más exigente limpieza y desinfección, baño de peces mantención de estructuras y apoyo a faenas productivas son solo algunos de nuestros servicios miles de personas hacen compras cada día en panaderías, supermercados, tiendas y otros establecimientos Publi es una bolsa de papel biodegradable que sirve como medio publicitario que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas Publi es un medio de alto impacto visual tú eliges el alcance puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio queremos aportar al mundo con una opción biodegradable con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles esta es la mejor forma de hacer publicidad y hacerle bien a nuestro planeta Publi pone las marcas sobre la mesa somos el soporte número uno en el mundo en branding de bolsas ecológicas Publi es una marca de Publi Ideas www.publipan.cl Déjate llevar por la tentación del verdadero sabor de la comida francesa a orillas del lago Yanquiwe El Broseliand Auténtica Comida Francesa te espera en los Carrera 1271 Frutillar Pasemos a revisar noticias del Plano Nacional donde la investigación por los supuestos aportes ilegales a parlamentarios a manos de Corpesca sigue haciendo noticia la información llega junto a nuestro medio asociado CNN Chile Tengo la esperanza de que tampoco voy a salir de la causa Corpesca ¿No se descarta fiscal que Carlos Gajardo pueda volver a retomar el caso Corpesca? No, por supuesto que no Era un anhelo del fiscal Gajardo y así fue un día después de que el persecutor se reuniera con Sabas Chaguán en medio de rumores de una eventual renuncia por haber sido marginado del caso Corpesca el fiscal nacional decidió y tal como lo hizo en su minuto con la lista SQM asumir la investigación a la pesquera cerrando así la puerta a la petición de cambio de fiscal del senador de la UDI Jaime Orpiz investigado por financiamiento irregular ya que si bien su abogado había solicitado dada la investidura de su cargo que fuese la máxima autoridad del Ministerio Público la que asumiera la causa esto finalmente se concretó pero con Gajardo en el equipo Es mi opinión que es conveniente que esta investigación también sea ya por el fiscal nacional Para algunos de los abogados intervinientes en la investigación del caso Corpesca que sea la Fiscalía Nacional con Carlos Gajardo también teniendo injerencia en esta causa no es un problema A mí no me incomoda el estilo de litigación de Carlos Gajardo ni el estilo de indagación creo que se adecua más o menos a las prácticas toleradas de una litigación moderna y de otra manera es verdad que hacen mucho más dinámica las causas y respecto de críticas estéticas sobre el estilo bueno, esos son juicios personales a mí lo que me interesa es que no se vulnere la Constitución ni la ley hasta ahora, al menos yo, no lo he percibido Lo importante es que el equipo que trabaje esté afiatado nosotros no entendemos cuál es la razón todavía para que el señor Gajardo y el señor Villalobo no puedan o no deban continuar en el futuro Sabas Chaguán, el único fiscal nacional en la historia del organismo que decide asumir una investigación ahora tiene tres en sus manos Penta, SQM y Corpesca Que se investigue que él lo haga yo no tengo un juicio de las personas respaldemos al Ministerio Público por eso es que nos querellamos El Partido Socialista querellante en el caso Penta y SQM no descarta ampliar la querella hacia la investigación de Corpesca Mientras se define eso lo que ya está claro en la lista SQM es el día y hora de la formalización de Giorgio Martelli y Patricio Contese El octavo juzgado de garantía fijó para el 30 de junio a las 9 de la mañana dicha instancia donde la Fiscalía les comunicará que se investiga apropiación indebida devolución fraudulenta de impuestos y vulneración a la ley de donaciones Felipe Leiva CNN Chile Y en el plano regional les contamos que millonarias deudas por cotizaciones impagas además de inconsistencias en la rendición de una transferencia de recursos detectó Contraloría Regional en la Corporación Municipal de Ancud A juicio de dos concejales que habían denunciado estos hechos el pronunciamiento sería argumento suficiente para denunciar a la alcaldesa de esta comuna por notable abandono de deberes El pronunciamiento de Contraloría ante la denuncia presentada en su momento por los concejales Alex Muñoz y Rodolfo Lorambuena sobre deudas contraídas por la Corporación Municipal de Educación en el ámbito de la previsión de sus trabajadores en especial profesores como así también la falta de una rendición oportuna de recursos transferidos desde el municipio a dicha corporación se convierte a juicio de los ediles en un nuevo argumento para establecer la deficitaria administración que actualmente se conduce en el ámbito de educación y salud en la comuna siendo además este informe un factor más para el estudio de una presentación ante el Tribunal Electoral Regional por una eventual acusación de notable abandono de deberes por parte de la alcaldesa Moreno en su calidad de presidenta de la Corporación Municipal de Educación La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en su artículo 60 establece que el pago no oportuno o el no pago de cotizaciones previsionales para trabajadores, funcionarios municipales o de servicios traspasados implica directamente un notable abandono de deberes es por eso que se está analizando porque vamos a actuar en este momento son datos que nosotros solicitamos en enero en septiembre ya sabíamos que había una pequeña cifra pero pasamos de 20 millones en deuda de cotizaciones previsionales a 145 millones y medio esto establece entonces que si habría o si se estaría cumpliendo lo que establece la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y estas fiscalizaciones vienen desde abril del año 2013 ya que culmina hoy día con 16 presentaciones que llevamos a Contraloría y con 16 pronunciamientos de Contraloría ya por lo tanto son un abanico de antecedentes algo que no es menor entonces lo que más uno lamenta es que se persisten en la falla administrativa ya uno esto presenta al consejo lo dice la alcaldesa y persisten en continuar con este tipo de situaciones que realmente empañan la administración municipal ya y también lo de la corporación sostuvieron los concejales Muñoz y Nurán Buena que el pronunciamiento de Contraloría les otorga además la razón en función de las críticas derivadas hacia la gestión del secretario general de la corporación toda vez que las opiniones vertidas se fundamentan en hechos consumados y que están además detallados en este como en otros pronunciamientos digo señor Ampuero esto no es política ya esta es la labor que nosotros tenemos que hacer como concejales como fiscalizadores y para eso también lo eligió la comunidad ya y si usted cree que nosotros estamos mintiendo ya y si usted se quiere acarillar querellese contra Contraloría pero no contra nosotros ya y lo otro también quiero emplazar yo a la señora alcaldesa que ella es la presidenta de la corporación que es lo que dice ella respecto al digamos a la administración de la corporación cuál ha sido la labor del señor Ampuero a cargo de la administración que hemos tenido un sinfín de problemas que ha causado un tremendo daño y perjuicio a la educación y la salud de todos los ancuvitanos yo quisiera escuchar y emplazar a la alcaldesa que emita su opinión respecto a esta grave situación que lo dice Contraloría y que está pasando en nuestra comuna de Ancud por ahora no se obtuvo una versión de la corporación municipal sobre este tema esperándose que el documento en referencia ingrese de manera formal a conocimiento del consejo municipal de Ancud situación que deberá conocerse en el transcurso de las próximas sesiones y hasta aquí llega nuestro informativo pero antes de despedirnos les invitamos a seguir junto a nosotros para disfrutar de una entretenida y motivadora historia de desarrollo comunitario junto a la fundación Plades y los vecinos de la comuna de Frutillar y al finalizar compartimos con ustedes una buena noticia para cuatro alumnos de la escuela Eucaliptus de Puerto Montt quienes gracias al aporte municipal podrán contar ahora con nuevos equipos para mejorar su calidad de vida gracias por su atención y nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad aquí en Verdecerca Noticias Esto viene a ayudar enormemente a los niños con el daño neurológico este es un casco encefálico que les va a permitir tener contacto ya directo con todo el entorno con todo lo que les rodea Pan de los quiero hacer y amasar Pan de los neces para rizas para ti ayúdia para rizas para ti ayúdia para mí con el gentil auspicio de dactilar arquitectura contemporánea diseñada por y para la gente del sur hemos presentado y y ¡Suscríbete al canal!